Música Por otro lado, hablamos de la descentralización Estamos hablando, es cierto, es un proceso, es un proceso largo Pero estamos hablando de verdadera descentralización ¿Estamos dando a los gobiernos locales la oportunidad para que manejen? ¿Me estamos dando? Tenemos que ir a Lima siempre al Ministerio de Vivienda, a otras instituciones A veces nos hace llamar, perdemos tiempo Entonces, por otro lado también, hablemos de demarcación Los pueblos históricamente ya estaban demarcados Así que mi pueblo, Churcamba, Mayo, está definido su sitio Totalmente definido ¿Y para qué la nueva demarcación? Y todos los pueblos de Churcamba tenían su demarcación Ya tienen respeto Y nosotros cada 20 de enero hacemos nuestra revisión O nuevamente los hitos Sinceramente esto es una patraña para mí Para funcionar, para desaparecer a los pueblos Ahora, ¿qué plantea frente? Un ratito más Para ser un poquito más concreto Es una reflexión, no es una pregunta Es más de una pregunta Lo que le está haciendo a los señores A ver si nos dice un poquito más de concreteza Porque vamos a dar la oportunidad a otros también Por ejemplo, decimos Incentivo en tiempo de Fujimori A los trabajadores administrativos Le dijo, incentivo, renuncien señores Me van a dar ¿Qué pasó? Tantos miles de trabajadores renunciaron Y al final Quisieron volver ¿Y cómo quedaron? Usted es testigo Entonces, igualito va a suceder Pero nunca más Los pueblos Que son distritos Ya no volverán a ser distritos Por estas condiciones que usted plantea Después, para terminar Lo que yo no estoy en contra Tal vez los hermanos de Cosme Piensa que la Mercedes de Mayo Que está en contra de su De su distritalización Jamás Y antes ya dije, señores Hermanos de Cosme Ustedes tienen derecho Porque todo, todo tiene su inicio Tiene su límite también Si usted está luchando Veinte años O quince años Las contradicciones se dan Pues, tiene sus etapas Y a veces al gobierno No le gusta eso Antes de eso Hay que tomar decisiones ¿Por qué no crear un distrito En Cosme? Sin que Se cuenta con todas las condiciones Está claro, señores Nadie está en contra Pero también Nosotros como distrito No estamos de acuerdo con fusión Más bien Ingeniero Landío lo ruego Si estamos avanzando No estamos avanzando En sus pueblos Y que están haciendo Para que avance En sus pueblos Tanto el gobierno regional Como también El gobierno central Por favor A eso apuntemos No nos Aboquemos solamente A fusión Si no Busquemos el desarrollo De sus pueblos Si no antes ha hablado Usted De un enfermo Esos pueblos Que usted Habla de fusión Están enfermos También para que Desarrollen Denle medicamentos Con eso acabo Ok, alcalde Gracias Había creo que otra Persona más ¿No? Sí A ver, alcalde Y cerramos el tema Señores Presidentes Del gobierno central Soy también Presidente Según En el distrito De Tarap Y prácticamente La provincia central Está hablando Usted De su exfuncionario Dos veces Jefe Guadalajara He tenido La suerte De administrar Acorde a normas A leyes Y de normas Ejecutivas En las mejores Épocas Diría yo Cuando el ex Corde Guadalajara Hasta acá Hasta este momento Así nos Es una De las organizaciones De mayor producción Organización Y disciplina Ahora estamos Un poco Perdidos Pero Como dijo Alguien adelante Con nuestra patria Muchas gracias Por la presencia Y se hace Guadalajara Muchas gracias Por habernos Convocado Es necesario Tener este diálogo Entre ejecutivo Y el pueblo Que no siempre Se busque al pueblo Para los votos También hay que buscar Para solucionar Los problemas Este es uno De los casos Reales Que estamos Presente Con ustedes Y también Deben recoger Nuestras recomendaciones Bueno Nuestras quejas Nuestros pedidos Lo que acaban Ya de Anteer Con los señores Aquí Los conozco También Muchos años Detrás Porque conozco Palma Palma Ayacucho Purima Cusco Manejando El proyecto especial Sierra Centro Sur Que me han dado También esa oportunidad Por lo de ellos Eran épocas En que teníamos Otros Más desacidos Proyectos En Huancavelica 80 proyectos En Huancavelica Ahora ¿Cuántos tenemos? Lamento Esta triste historia Comparando A la de ayer Con ahora Es ahí El problema De los pueblos Antes Se fue Al último Lincón De Huancavelica Con estos programas Ahora Nos está haciendo Vemos Con los Huancavelica Y ahora Se llama Ya está Colins Coyacucho Tiene problemas Fronterizos Ahí estamos Ustedes deben Resolverse Problemas Fronterizos Les felicito Ahí estamos De la Tienen que resolver El Estado Tiene que De acuerdo A leer Que hace Pero hay que Resolver El sentimiento De los pueblos Yo vengo Desde ahí La paciencia De ir Porque ya estaba Allá En otros lugares Ocupándonos También Del país Y de la región Eso sería Nuestra Escripción Ayudar al gobierno Que también Es cerca Al presidente De la pública Que somos Amigos Personales Pero también Recogiendo Y recomendándoles Algunas acciones Pero otras También protestando Que no debe Hacerlo El caso De la punición De los pueblos Señores Le digo ¿Cuánto Sufrido Nuestros padres Para ser Subestino? Mucho Y esa es la suerte De su destino A ser de ellos Entonces ¿Por qué se le va A quitar? Porque yo no Lo estoy dando La ley No es retroactiva Aquí para adelante Si pueden aplicarlas Y estamos de acuerdo Y apoyo totalmente Entonces le digo Al señor Presidencia De la pública Maestro Estás equivocando Estás levantando Al pueblo Cuidado Hay empujones Ya por atrás Cuidado Está solventando Indirectamente Porque quitarle Sus derechos Es levantarle El alma Y el espíritu Porque ellos Se van a levantar Lo que ya Estén ustedes Escuchando Muchas gracias De repente Para Un poquito A la gran Quería decirle Que nuevamente Usted cuando dice La ley está Dada Eso estamos claros Una vez que Se da la ley De creación Se dio la ley De creación Lo que nosotros Estamos haciendo Es promocionar No olvidemos Que en el contexto Voluntario En las facilidades No es una imposición Es ventajas Que podemos estar Dando en este contexto Que queda en el marco De la reflexión Del análisis De la oportunidad Entonces yo creo Que con eso Queda claro el tema ¿No? Pero que Me he olvidado ¿Cuándo van a presentarse Para la mesa De concentración En cada pueblo? Eso dice La ley ¿Cuándo van a presentarse Para tu Sí Lo que yo quería Señalar Al señor Que está Entre Números Estritos De Guaytara Es que En el tema Para el saneamiento De los límites Estamos ya Hemos cronogramado Conjuntamente Con la elección Nacional A través del Plan Nacional De Remarcación Territorial Este año Se va a trabajar La provincia De Guaytara A través Justamente De esos temas Conmigo Creo que ahora Tenemos una última Participación Que es el Alcalde de Alco Alco Sí, alcalde